Desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias, una extraña sensación se ha apoderado... Ya, déjame verlo otra ratito, es que me encanta verlo. Una extraña sensación se ha apoderado de los venezolanos. Un triunfalismo incómodo, como el que sientes cuando besas a una chama que está divina, pero tiene mal aliento. ¿Sabes? Mucho ría al pasete de las tetas, pero estás pichirreando el bolibomba, ¿no? ¿Qué pasa? Pero aunque la salida democrática parece estar cerca para ese sector, son muchos los caminos que llevan a Roma. Y ojo, cuando digo la salida democrática, no me refiero a la salida. Esa salida, ¿no? Porque esa solo sirvió para demostrar que, al menos para los gochos, nada es demasiado grande si te lo propones. A ver, atravesaron un conterio de tres toneladas y medio de la calle. Podrían... Oye, ¿por qué no lo movemos por aquí, por acá? Esta gente pudo haber construido pirámides en el Táchira si hubieran querido. En fin, hasta ahora las salidas democráticas que no involucran a Henry Ramos Alup sin flanela, montado en cabello blanco, chocando contra los muros de Miraflores, cosa que me encantaría ver en vivo y directo sentado en el sofá de mi casa, están bien definidas. Y son cuatro. La renuncia al presidente, la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio y la Asamblea Nacional Constituyente. La primera opción, y quizás la más fácil de todas, es la renuncia al presidente. Y aunque todos sabemos que eso es más difícil que explicarle al parquero que él no es el dueño de la calle, sin que te raye el carro, podría no ser algo tan descabellado, ¿verdad? Nicolás Maduro estaría pensando en renunciar a la presidencia de Venezuela. El primero en conocer sus planes fue el cubano Raúl Castro. Conversaciones conocidas por el diario ABC de España revelan que hay problemas dentro del chavismo para elegir a un eventual sucesor. No lo ha descartado. ¿Pero qué es esto que estoy sintiendo? ¿Será? ¿Será que así se siente la esperanza? El problema es que una posible renuncia no sería una señal de que Maduro de repente se volvió pana, sino otra estrategia política del chavismo. Ojo al video. La constitución en Venezuela indica que si el presidente renuncia dentro de los primeros cuatro años de un mandato de seis, se tiene que convocar a elecciones en un plazo máximo de 30 días y sería el vicepresidente quien dirigiría el país de forma interina. Calarnos, Aristóbulo, de presidenta hasta el 2019. ¿Tú ves? Chávez prometió revolución hasta el 2021 y ustedes pensaron que era jodiendo, ¿no? Otra opción. No se rían que es muy triste. Otra opción para cambiar de gobierno es el referéndum revocatorio, que está tan de moda como el iPhone 6. Y al igual que el iPhone 6, si no es dando cantidades excesivas de sexo oral, es imposible alcanzar. Y es que a pesar de que los pasos para convocar a un revocatorio son muy claros, el CNE comenzó a aplicar la estrategia del mesonero de un local que quiere irse temprano a jugar parley. Hacerse el pendejo hasta que te ladilles y te vayas. La tercera opción es la enmienda constitucional, por medio de la cual se busca reducir el período presidencial a cuatro años, que es como llevar el período presidencial de años normales a años de perro. Lo cual tiene mucho sentido, porque Maduro me recuerda al perro de Tommy Jerry. Hecho esto, el mandato de Maduro terminaría en enero de 2017, y por lo tanto deberían realizarse elecciones en diciembre de ese año. Si es que los rectores de CNE no deciden pasar todos juntos unas vacaciones navieñas en Ibiza, y nadie, nadie tiene el teléfono, es que no tiene el teléfono. La enmienda, al igual que un trío, suena muy bien en teoría. Pero el problema es que modificar la duración del mandato presidencial no deja en claro si dicho cambio aplica a este mandato de Maduro o aplica a partir del mandato que comienza en 2019. ¿Y quién resolvería este conflicto? Que es tan conflictuoso que me hace enredar la lengua. ¿Quién? La sala constitucional del TSJ. Nota que aunque no me guste a mí ser apostador, yo apostaría a una oreja, mi testículo izquierdo y mi suscripción a urbe bikini que interpretarán que aplica a partir del 2019, ¿verdad? Solo queda entonces la que muchos conocen como la opción nuclear. Convocar una asamblea nacional constituyente. Opción nuclear por lo radioactivo. Porque si todo lo demás no funcionó, ya tendremos cáncer de la rechera. Y además de sacar a Maduro, vamos a necesitar radioterapia. Pero hay una opción que nadie ha considerado y que sin duda es la mejor. Le llamamos Madurolandia. No se rían. Fíjense, aquí está el mapa de Caracas. Mi equipo y yo hemos estudiado los movimientos del presidente. Y solamente hay tres lugares que suele frecuentar. El Palacio de Miraflores, el Cuartel de la Montaña y la Panadería de Joao. ¿Por qué? Bueno, porque Joao es el único que le permite mojar el tequeñón en chichas sin botarlo del local. Podemos encerrar estos tres sitios en un área de apenas dos hectáreas. En la que podríamos hacerle creer a Maduro que sigue siendo presidente. ¿Tú me entiendes? O sea, vamos... Es sencillo. En realidad, solo hacen falta una pequeña lista de cosas para que Maduro no sospeche nada. No sospeche que ya no es un presidente. Primero necesitamos un galpón donde vaya a inaugurar cosas. Dentro de Madurolandia lo vamos a llamar el galpón de las inauguraciones. Y le haremos creer que está en cadena y que firme unos documentos y ahí hacen, mira, camiones, tractores, lavadoras. Claro, si no tenemos dinero ni para hacer grapas en Sidor, mucho menos tenemos para construir Madurolandia. Así que tendremos que conformarnos con sacarlo democráticamente. Si quieres disfrutar de todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de 7 días gratis de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.